No me digas que hacer, no me digas quien ser No voy a cambiar nada solo para hacerte bien No me digas quien sea, no me digas que ver Yo soy como soy y no me creas comprender No me digas que hacer, no me digas quien ser No voy a cambiar nada solo para hacerte bien No me digas quien sea, no me digas que ver Yo soy como soy y no me creas comprender La gente solo cree lo que quiere creer Dudas en mi cabeza solo me quiero conocer Náufrago entre mil momentos, soy un esclavo de mis pensamientos Estoy en una línea entre la realidad y la ficción Solo busco la correcta dirección Puedo ser amable y tímido No intento carte pienso y arrogante insípido Tengo falta de fe creerás que soy ateo Por favor si a diario tengo charlas con Morfeo Tengo muchos conocidos y unos cuantos considero mis amigos Cierro los ojos y solo pienso en ella Esta vida en ocasiones me resulta ser tan bella Headphone xenón, inhalo el humo de las calles Solo camino, salgo de los problemas y olvido los detalles No me digas que hacer, no me digas quien ser No voy a cambiar nada solo para hacerte bien No me digas quien sea, no me digas que ver Yo soy como soy y no me creas comprender No me digas que hacer, no me digas quien ser, no voy a cambiar nada solo para hacerte bien No me digas quien sea, no me digas que ver, yo soy como soy y no me creas comprender La música es mi musa, bella sinfonía de mi mente siempre abusa Entre la sociedad muy diferente, me siento como un ente, soy como un dios, tal vez existo, tal vez no Cuantas veces no me han dicho raro, en esta vida ser aceptado cuesta caro Desvelos cada noche, escribiendo canciones, no es más que un simple vicio, no existen distracciones Dicen que me decida ser normal o seguir haciendo rap Del extraño, quien lo creiría, el tipo antisocial que escribe tracks todo el día Conozco el morbo, ante insultos que carecen de argumento, tengo fama de ser sordo Me declaro vivo, saboreo cada instante, no quieren oír la realidad, llámenme farsante Siempre muchos me verán muy mal, por ser diferente y no pensar igual No me digas que hacer, no me digas quien ser, no voy a cambiar nada solo para hacerte bien No me digas quien sea, no me digas que ver, yo soy como soy y no me creas comprender No me digas que hacer, no me digas quien ser, no voy a cambiar nada solo para hacerte bien No me digas quien sea, no me digas que ver, yo soy como soy y no me creas comprender ¡Gracias por ver!